¿Quién es Alessandra Rojo de la Vega en tres palabras? Real, solidaria y trabajadora. ¿Te consideras la socialité del Congreso? Creo que le han dado un enfoque muy negativo y muy superficial a esa palabra. Sin embargo, le podemos dar la vuelta y hacer cosas muy buenas. ¿Cómo fue trabajar con Peña Nieto? Me dio experiencia, me dio tablas y me dio un aprendizaje también de qué me gusta, qué no me gusta. Y alzar la voz también. Peña Nieto en tres palabras, guapo. Qué horror. Expresidente y mal equipo. ¿Por qué decidiste entrar a la política? Para hacer que las cosas pasen, ser la voz de las capitalinas y los capitalinos. Y el momento que más has odiado, cuando los diputados y diputadas, por intereses políticos o egos, frenan las cosas. ¿Cuál ha sido tu mayor triunfo como diputada? Lograr prohibir las bolsas y el plástico de un solo uso en la Ciudad de México. Lograr castigar ejemplarmente a quien ataque a una mujer por el simple hecho de ser mujer o con ácidos o materiales corrosivos. Castigar a quien difunda contenido íntimo sin consentimiento de las personas y la violencia digital. ¿Quién es la mujer que más admiras y por qué? Yo creo que a mi mamá, porque me dio la vida, porque es mi ejemplo y porque gracias a ella soy lo que soy. Tu rincón favorito de la Ciudad de México es... Me encanta el centro, me transporta a otros tiempos, pero me encanta estar en Polanco. ¿Tienes algún gusto culposo? Los chocolates, los postres y yo creo que la música banda. ¿Ya, verdad? Gracias a ustedes. Gracias por su atención, por verme y por ponerme roja y hacerme reír. ¡Gracias!